Episodio 54 con Enrique Lasso. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro. Ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, 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 hola. Hoy estamos con Enrique Lasso. Bueno, Enrique nos va a contar cómo ha vendido más de 500.000 e-books. De hecho, uno de sus últimos libros se llama Cómo he vendido 500.000 e-books, que te aconsejo que te descargues ya de Amazon. Bueno, Enrique Lasso es escritor a tiempo completo desde el año 2013. Es runner, fue récord en España de 800 metros. También ha sido director de marketing de grandes empresas durante dos décadas y profesor de marketing estratégico en la Universidad Camino José Cela. Es autor de bestsellers como El Padre Salas, Desde el infierno, primera parte y segunda parte, El taxidermista, el rumor de los muertos y los crímenes a azules. Algunas de las cifras espectaculares que maneja este escritor son los siguientes. Como sabes, ha escrito más de 500.000, ha vendido más de 500.000 e-books. Escribe un promedio de 30-40 libros año. Traduce la mayoría de sus obras a 10 o 12 idiomas. Escribe nada más ni nada menos que con 13 pseudónimos. ¡Increíble! Tiene cuatro triologías publicadas y sus libros no solo están en Amazon. También puedes encontrarlo, por lo menos la mayoría de ellos, en Google Play, e-books, Copo, etc. Con él tenemos una extensa charla donde Enrique nos habla de muchos de los secretos de la autoedición y cómo conseguir que tu libro sea un bestseller. Esta entrevista la he dividido en dos partes. Ahora vamos con la primera parte que no te pierdas, te lo aconsejo. Y antes de pasar con la entrevista, recordarte que me ayuda muchísimo si dejáis alguna opinión, reseña en iTunes o en e-books, en alguna de las apps por las que escucháis este podcast. Los que tengáis iPhone, que seréis unos cuantos, sabéis que hay una aplicación que se llama Podcast, se llama así, que por defecto viene en vuestro iPhone. Entonces, para dejar una reseña es muy fácil. Entras, si no sigues todavía este podcast, pones Triunfa con tu libro, te sale el podcast, clicas y verás que hay un apartado de reseñas. Das a Reseñas y verás una pestañita que pone Escribir reseña. Das a Escribir y es muy fácil. Lo explico así porque es, yo creo, lo más sencillo para los que tengáis iPhone. Otro día lo explicaré para Android o otros tipos de smartphones. Pero ahora, no me enrollo más, os dejo con esta interesantísima entrevista con Enrique Lasson. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Ana, pues encantado de estar aquí y, no sé, un placer, un honor, la verdad. Bueno, yo encantadísima porque yo creo que este va a ser un episodio en el que vamos a aprender mucho, 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 mucho. Así que bueno, empezamos con esto. Te voy a presentar rápidamente por si hay alguien que no te conozca. Bueno, naciste en Badajoz, te has dedicado al marketing durante dos décadas, pero ya desde niño empezaste a escribir. Y tienes la gran suerte de, aparte de haber viajado por todo el mundo, vivir hoy en día de la escritura. Has publicado decenas, ahora nos dirás cuántos libros más o menos has escrito, muchos libros. Y has vendido ya más de medio millón de copias. De hecho, uno de los últimos libros que acabas de publicar se llama Cómo he vendido 500.000 libros. Primero, mi enhorabuena, Enrique, por haber conseguido ese hito. ¿Cuántos libros más o menos has escrito? Bueno, si hablo contando los seudónimos, tengo muchos, trece. Trece seudónimos, vale. Trece seudónimos, sí, todos los manuales. Qué bárbaro. En conjunto, no sé, creo que superó, estaré cerca ya de los 200 libros. 200 libros, qué bárbaro. Están ahora mismo a la venta, sí. Sin contar producciones y tal. Más o menos, eso, anualmente, en los últimos años, ¿cuántos libros has escrito? Ahora, es que, claro, desde... Pero variaría un poquito, ¿no? Según qué años, pero... Claro, me empiezo a dedicarme a vivir de esto por fin después de muchos años. ¿Desde cuándo vivís de esto? Desde septiembre del 2013 me dedico prácticamente al 95% a la literatura. Todavía he sido estudiando alguna cosa de marketing, casi por obligación o por compromiso, por clientes con los que he estado mucho tiempo. Pero desde septiembre del 2013... Desde esa fecha, más o menos, anualmente, ¿cuántos libros puedes publicar o escribir? Pues, entre manuales puedo estar entre 30 y 40. Este año tengo planificados unos 30, o sea que... Qué bárbaro. Eso es casi uno cada 10 días. Sí, porque los manuales... Claro, hay un truco. Hay un truco. Si hablamos de novelas, defiende bastante el ratio. Claro, porque son más largos, ¿no? Claro, mucho más largo, requiere mucho más trabajo, documentación, esfuerzo... Pero el manual medio que yo publico está entre las 7.000 y las 15.000 palabras. O sea, los... Son cortitos, ¿no? Muy cortitos. Y de hecho es lo más rentable. En las novelas todo el mundo piensa que es lo más rentable y en absoluto. O sea, el ratio hora-beneficio, los manuales ganan por goleada, ¿eh? No me digas. Pues eso sí que es una sorpresa, ¿eh? Sí, en beneficio... Porque al principio se venden más las novelas, ¿no? El libro de ficción, ¿no? Sí, pero aquí... Esto es algo que fui aprendiendo poco a poco como estrategia también de marketing y para vivir de esto. Una novela requiere muchos meses entre escribirla y la documentación, ¿no? Entonces, aunque luego, si hablamos en valores absolutos, indudablemente una novela genera más ingresos, pero el esfuerzo que has hecho también es ímprobo, ¿no? Entonces, un manual que te lleva de 5 a 10 días elaborarlo y, además, al mismo tiempo puedes estar trabajando en la novela, que es lo que yo hago. O sea, normalmente compagino tres o cuatro manuales con una novela. O sea, no soy capaz de escribir más de novelas. Ahora siempre estoy centrado en una y luego sí que soy capaz de llevar varios manuales al mismo tiempo. El manual es cortito, también tiene una vida corta en cuanto a venta, pero suele tener un pico muy alto. Y luego, a la hora de traducirlo, me encuentro con que los traductores son muy proactivos a traducir algo que tiene solamente de media 9.000 palabras. O sea, también los traduces. Claro, claro, se traduce al inglés. Bueno, la media de los manuales es 10 idiomas. No me digas, lo traduces a 10 idiomas. Sí, bueno, yo, o sea, quiere decir, son traductores. Yo suelo... Bueno, bien, lo encargas para traducir, pero... Claro, sí, me suelo quedar con los derechos del inglés, del francés, algunas veces del alemán, y luego utilizo una plataforma muy conocida como Babel Club, donde ahí suelo colocar el libro y enseguida salen un montón de ofertas, porque además algunos, aunque yo no los he dado a conocer, algunos pseudónimos son... ya acumulan números uno. Henry Ousserl es el único que he dado a conocer. Y entonces, pues enseguida salen muchos traductores que quieren traducir esos libros, porque es muy rápido también para ellos. Se llama Babel Club. Babel Cube. Babel Cube. O sea, como el cubo de Babel. Sería, pero... Y eso, ¿cómo funciona? ¿A lo mejor al 50% de los royalties con el traductor o no? ¿O tú abonas la traducción completa? Cuando yo... Cuando hablamos de yo quedarme con los derechos íntegros, ahí sí que yo hago un acuerdo con el traductor. Normalmente utilizo antiguamente freelancer, pero ahora ya tengo muchos contactos con muchos traductores, y entonces, nada, o sea, ahora ya tengo prácticamente el tema cerrado, casi desde el principio, ¿no? Mientras estoy gestando la novela. En Babel Cube tú lo que haces es, subes tu novela, de alta subes tu novela, y siempre los derechos son tuyos, pero durante cinco años comparten los royalties, pero los derechos de la traducción son tuyos desde el principio. Lo que pasa es que los cinco años ya son 100% tuyos, o sea, todos los ingresos y todo. Pero durante cinco años tú le das el 70% al traductor, hasta que se alcanzan los 2.000 euros de beneficio, cosa que tengo que decir que no es sencillo. Yo tengo dados de alta infinidad de libros, y hasta la fecha solo cuatro han superado esos 2.000 euros de beneficio, ¿vale? O sea que... Cuatro de ellos. Cuatro de ellos han superado los 2.000 euros, con lo cual, entonces cambian las tornas. Entonces es tú el que empiezas a recibir más porcentaje de estos. Claro, porque aquí será más complicado, digamos, hacer la promoción, no complicado, sino que tú no tienes tiempo para dedicarle un esfuerzo de marketing a distintas temáticas y tantos libros como tienes, ¿no? O sea, con esto tú lo que haces es escribir un artículo largo, digamos muy largo, y traducirlo a varios idiomas y subirlo. Me imagino que ya haces la descripción y todas estas cosas que tú sabes hacer también, y ya está, ¿no? Y esperas que eso guste. Ya está, depende, porque a veces, o sea, por ejemplo, me he encontrado con sorpresas, y de hecho en el libro este que has mencionado al principio, de cómo he vendido 500.000 el book, hablo de alguna de las sorpresas que me he llevado, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de mis libros de más insisto con su idónimo, que como es Henry Ousserl, no me importa esto, que es Los Siete Secretos de la Suerte, que ha sido número uno prácticamente en su categoría, en autoayuda, en todos los idiomas, pero en griego fue el número uno global en la tienda de Google Play, en Grecia, y empezó a venderse un disparate. De hecho, ha vendido más de 7.000 copias en griego, o sea, que... Qué curioso. Sí, es curioso, pero luego, ¿qué es lo que te encuentras ahí? Primero, era una traductora, que la traductora fue muy proactiva, o sea, de hecho el libro, si lo buscas, ¿proactiva en qué sentido? Pues que ella me pidió una serie de consejos, que eso lo hacen casi todos, de marketing, porque muchos son traductores que se han encontrado en paro, porque trabajaban para distintas casas y ahora ha bajado mucho el volumen de traducción, y han encontrado esta vía de ingresos. Pero de marketing no tienen mucha idea, entonces yo les doy una serie de parámetros, de moverse en redes sociales, grupos, tal, no sé qué. Cuando son muy activos, normalmente el libro suele, claro, tener más éxito, y entonces ahí me implico un poquito más, porque si yo estoy viendo que me está generando unos ingresos, que vamos a llegar rápido, por ejemplo, como en este caso, a los 2.000 de beneficio y tal, pues me implico un poquito más. Es bueno, o sea que encima el traductor te hace labor de promoción, pero, y tú ahora, por ejemplo, lo que traduces, estos manuales, ¿normalmente lo haces en colaboración con el traductor, compartiendo esos royalties o no? Depende, hay muchos tipos de acuerdos, hay acuerdos en los que no comparto nada, hay acuerdos en los que voy al 50%, y luego, por ejemplo, hay libros que escribo a cuatro manos, con americanos, mi nivel de inglés ha bajado mucho, yo tenía un nivel de inglés, por eso haber viajado por todo el mundo, pues en 2002, era prácticamente bilingüe, y desde entonces, como viajo menos por el extranjero, hablo menos, escribo mucho en inglés, pero hablas menos, pues mi nivel de inglés ha bajado mucho, y leo también menos en inglés, sigo manteniendo un nivel, vamos a decir, medio, y escribo libros a cuatro manos, entonces ahí no hace falta, o sea, ahí compartimos, pero porque tengo dos, escribo con varios pseudónimos, los tengo compartidos con dos estadounidenses, y sacamos manuales conjuntos, uno de ellos, siempre lo comento como anécdota, fue un manual sobre huertos urbanos, o sea, vimos que estaba de moda el tema de... ¡Qué bueno! Y había una empresa americana. Eres un hombre orquesta, ¿eh? Bueno, inquieto, con... Sí, sí, pero bueno, yo creo que si tienes, si mantienes la curiosidad a un niño, y yo no la he perdido nunca, pues yo creo que está siempre como salseando, ¿no? Como... Pero ahora no me digas que tú tienes más ingresos, con lo conocidísimo que eres, claro, utilizas tu nombre, Enrique Lasso, no es idónimo, que tus ingresos son más importantes por manuales, libros de autoayuda, etcétera, etcétera, que por las novelas que has escrito. Ahora mismo sí. No me lo puedo creer. Pues... Es una sorpresa. Pues esa es la realidad. Esa... Esa... Algún autor muy conocido me lo ha comentado, porque alguna vez lo he puesto, que ahora que he tenido que... Por el éxito de las novelas de Ethan Bush, pues he tenido que dedicarme más a la novela, y porque la gente me pedía muchísimo, y la verdad es que ha funcionado muy bien, y de hecho, pues lleva de los últimos 40 días, creo que son 35, ha sido número uno mundial en castellano, Los Criminos Azules, que es la primera entrega, pues con todo eso, la gente cree que... Claro que estoy teniendo unos ingresos fabulosos, pero cree que gano más dinero que con el tema de los manuales, y no... Es una auténtica sorpresa, ¿de verdad? Pues sí, pues la realidad... No puedo engañar a nadie. Sí, sí, sí. La realidad es que no, la realidad es que... No, los manuales... Ya digo, es que tenemos que pensar que se lanzan muchos manuales, que se traducen muy rápido, que están disponibles en muchos idiomas, y que tienen... tú tienes un sistema... El tenerlo en varios idiomas te ayuda a vender más. Sí. Claro, tienes más idiomas, pero quiero decir, tú tienes un manual en castellano. Sí. Si eso también lo tienes en inglés, francés y tal, ¿es en castellano también se vende más por el hecho de estar en otros idiomas, o no tiene nada que ver? No, 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 al contrario, tiene muchísimo que ver, y también sucede... ¿Por qué puede ser? ¿Por qué te explicas tú qué puede ser eso? Por prestigio. Esto es una cuestión de prestigio. Es decir, alguien entra, por ejemplo, Los 7 Secretos de la Suerte, que está en 14 idiomas, alguien entra y se encuentra con Henry Ossal y que tiene un libro a 14 idiomas, otro a 13, otro a 12, varios a 10, ¿no? Y tiene una colección tal, la gente automáticamente lo que piensa es ese autor, ese autor es conocido, es muy potente, porque si no, no estaría traducido a tantas lenguas. Es una... O sea, cuando tú buscas en distintas plataformas, por ejemplo, está en más de 200... Otra cuestión, está en muchas plataformas, ¿no? Está en más de 200 plataformas, pues, la gente tiene la percepción, yo no estoy diciendo que tenga más percepción, pero esa es la percepción, o sea, que alguien muy traducido tiene que ser alguien muy... que concita la atención de muchísima gente. Claro, 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 que los oyentes sepan que tú eres el autor del Padre Salas, Desde el Infierno 1 y 2, El Taxidermista, El Rumor de los Muertos, Los Químenes Azules, o sea, libras, novelas súper conocidas, y resulta que nos cuentas ahora que vendes más con manuales, vale, vale, interesante. Sí, pero, hombre, pero son muchos, o sea, tienes mucho. Claro, es que son muchos manuales, por eso digo que... Sí, pero que los escribes en... Bueno, tú debes ser muy productivo porque, aún así, aunque sean no muchas páginas, pero... ¿Y audiolibros te lo has propuesto? ¿Tienes algún audiolibro? ¿Piensas...? Sí, tengo muchos. Ah, no me digas. Sí, 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 casi todos. Hay alguno producido por alguna otra productora, pero casi todos están en Bucoa, o sea, que... ¿No lo tienes en AC, que es Audible, que es la plataforma, digamos, de audiolibros de Amazon? Tengo dos en Audible y... Bueno, bueno, en Audible, aparte se pueden encontrar los de Bucoa porque lo da de alta ahí también, o sea, que aparte de dar los de alta en otra... ¿Cómo se llama la plataforma? Eh... Bu... Mira, lo voy a... Algo así como Bu... App. Bu... 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 Lo publico en Buca porque primero me llevo muy bien con el que... Con la persona que lleva el... Con Albert, la persona que lleva el proyecto, y después porque me propone, pues, hacer varias manuales, libros, tal, y con voces bastante conocidas, ¿no? Que se dedican al doblaje, a la radio, al mundo de los anuncios, y, y bueno, me pasaron varias pruebas, lo vi bastante profesional, el acuerdo al que llegamos también, estaba muy bien, o sea, que eso fue básicamente... ¿Es una empresa española? Sí, es una empresa española, es una empresa española. ¿Y el acuerdo que tienes con ellos es de compartir royalties, o no? ¿Tú pagas una cantidad por...? No, 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 yo no pago nada. Ah, ¿tú no pagas nada? No, no, yo no pago nada. ¿Compartes royalties? Eh, claro, compartimos royalties, compartimos royalties. Ah, perfecto. ¿Y ellos te lo suben también a... A audio, ¿lo tienes en Amazon, a través de Buca? Sí, sí, también, claro, si está en Amazon, se pueden encontrar, se pueden encontrar, si entras en su página, de hecho, ahora mismo estoy entrando en su página de Twitter, tienen ahora mismo, en cabecera, tienen la Isis dorada de Jorge Magano, y el siguiente, por ejemplo, es, acaban de lanzar la trilogía Correr, y como este domingo es el maratón, pues, estas guías sí que las he publicado con mi nombre, Enrique Lasso, pero era porque digo, no voy a sacar unas guías de correr, con lo que a mí me gusta correr, y con lo corredor que he sido yo, o sea, con esto. Te da tiempo a todo, ¿eh? ¿Eh? Que te da tiempo a todo. Me da tiempo a todo. Pero que buena combinación, ¿no? El ejercicio y escribir. Sí, bueno, aparte de que es una combinación fabulosa, pero esto de me da tiempo a todo, que es algo que hablo mucho con mi hija, Gina ya de 19 años, y está en primero de ADE, en la universidad, y que le he ido enseñando poco a poco, al principio ya pensaba que cómo podía darme tiempo a tantas cosas, y yo que me he dedicado mucho al marketing estratégico, y de hecho fui durante cinco años profesor asociado de marketing estratégico en la Universidad Camilo José Cela, también a los alumnos le enseñaba, ¿no? El problema que hay es el desorden, la desorganización. Yo hago muchas cosas no porque tenga más tiempo que nadie, porque de hecho, por ejemplo, a mí me gusta dormir nueve horas cada día, que está bastante por encima de la media española, sino por... Eso podrás hacerlo porque corres tanto. También, claro, si has aprendido, entre escribir y correr, pues acabas de caer rotos. Sí, sí. Pero una cosa es tener, yo por ejemplo, normalmente tengo la agenda quince días por delante totalmente fijada, y un mes por delante bastante, Eso es muy de corredor, ¿eh? También. Normalmente sois muy metódicos, muy metódicos. Sí, es verdad, es verdad que también, claro, yo empecé a escribir con ocho años y empecé a correr así un poquito medio en serio a los doce, o sea que... Qué barbaro. Y llegué a tener el récord de España, bueno, de mi casa. Ah, ¿sí? De años, de ochocientos metros, sí, o sea que... Bueno, tú eres un niño prodigio de todo. Bueno, no, no, Empieza a complejar a todos. Soy un niño lleno de defectos, o sea que... Lo que pasa es que uno normalmente no publicita. Pero, por ejemplo, con los idiomas, por hablar de un defecto, yo no... Hasta que no empecé a viajar por el mundo con diecisiete años, los idiomas se me daban fatal. Bueno, bueno. Encontré con que... Déjanos seguir aprendiendo de ti, Enrique. ¿No te has propuesto, por ejemplo, el tema de los audiolibros, ¿no te has propuesto nunca hacerlo directamente a través de Audible, de ACX, o por tu relación que tienes personal o profesional con Buca, no te lo has planteado? No, de momento no me lo he planteado. Vale, vale, vale. Vamos a hablar de otro tema interesante. Yo he visto que a ti te gusta mucho de vez en cuando publicar en Amazon lo que son trilogías, ¿no? Sí, sí. Sagas, ¿no? Sagas que además tú publicas, que a ver si nos puedes comentar eso, cómo se hace. Por ejemplo, tienes varias, ¿no? Que yo he visto, por ejemplo, en Correr, ¿no? Tienes una... Me parece que es trilogía. Trilogía, bueno, hay cuatro, pero los cuatro son como una especie de memoria, o sea, pero lo que es manual, manual puro, es una trilogía. Tienes el de Crímenes Azules, Libélulas Azules, la de Ethan Bass, que son tres libros también, y luego Desde el Infierno, ¿no? Sí, correcto. ¿Eso funciona? ¿Las sagas funcionan? ¿Las trilogías funcionan? Eso es una de las herramientas de marketing más potentes. Yo empecé con las trilogías en castellano tarde, o sea, yo ya estaba con las trilogías en inglés desde hacía tiempo, porque además hay un problema con con Amazon, que yo me quejo de vez en cuando, tengo bastante relación con la gente de Amazon en Estados Unidos, porque llevo muchos años con ellos, empecé desde el principio con Amazon USA, y yo prácticamente no mantengo relación con nadie de Amazon España, ¿no? porque me acostumbré a tratar desde el 2009 con el equipo americano y ahí sigo, hablando con ellos en inglés y tratando con ellos en inglés, ¿no? Y hay un problema que es que hay muchas herramientas que llegan muy tarde al mercado castellano, ¿no? pongamos un ejemplo que lleva ya un año operativo, ¿no? Que es la publicidad de los autores independientes en la propia Amazon. Eso está disponible, tú tienes un libro en inglés y lo puedes hacer perfectamente, pero primero solo puede ser para libros en inglés y además solo para Amazon Estados Unidos y Amazon Inglaterra. ¿Y eso dónde aparece? ¿Cómo aparece? O sea, es como... Aparece, cuando haces una búsqueda aparece o en un lateral debajo de donde pone... ¿Y eso funciona por palabra, categoría tal? Por palabra, por categoría, por asociación con libros, por asociación con autores, o sea, tú tienes la misma serie de desplegables, herramientas, donde tú puedes montar tu campaña de marketing en función de... ¿Y lo has llegado a probar? No, no, ¿cómo que...? Es una herramienta cotidiana de trabajo. No me digas, o sea, que te funciona. Sí, sí, claro. Bueno, hay con libros que me funciona mejor y hay con libros que me funciona peor. Cuando veo que con un libro no funciona, suspendo la campaña, tampoco es. Claro. ¿Es una publicidad cara? Aunque, bueno, cara depende, si es tal, pero comparada con Facebook, la publicidad en Facebook o en Google... Con Facebook no es cara, o sea, es asimilable. Comparado con AdWords, pues depende de cómo hayas diseñado la campaña, ¿no? O sea, que... Claro, esto siempre depende mucho del diseño, de lo que tú aciertes y yo me equivoco continuamente también y a base de prueba de error también aprendo, pero claro, conforme más experiencias vas acumulando, pues menos te equivocas porque ya te has pegado muchas tortas antes. Claro. Bueno, y volviendo al tema un poquito de las sagas, decías que... Claro, empecé con las sagas en inglés donde estaban permitidos los singles y un montón de historias, ¿no? Y ahí empecé con las sagas de manuales, precisamente, ¿no? Y me di cuenta de que, claro, entre el 70 y el 80% de la gente que compraba un manual quería profundizar y entonces compraba el siguiente y luego el siguiente volvía a comprar el 70%. O sea, siempre va decayendo la venta, ¿no? O sea, el primero siempre es el más vendido y además tienes que tener la habilidad de colocarlo gratis o a un precio muy atractivo. O sea, yo cuando lancé los Crimes Azules estaba a 3,99, luego lo bajé a 2,99 y ya lleva mucho tiempo y ahí se quedará a 0,99 porque es como dijéramos el libro gancho, ¿eh? Como sucede con el padre Salas que está a 0,99 mientras que desde el infierno y desde el infierno 2 están a 2,99 y lo mismo sucede pues los Crimes Azules está a 0,99 y está a 3,50 los Calaveras nos sueñan y Libérulas Azules. ¿Y cómo lo subes a Amazon? Subes, vamos a hablar de la plataforma de KDP. ¿Cómo subes esas trilogías que aparecen como trilogía con 3 libros en uno? Volvemos a lo mismo, al principio solo en inglés estaba disponible un botoncito que hay cuando tú estás dando de alta al libro hay un botoncito que pone tienes que marcarlo porque si no no vas a tener el desplegable. Eso solamente estaba en inglés que era este libro forma parte de una serie. Le das clic a este libro forma parte de una serie que está en la zona de descripción del libro creo que es debajo de donde pones subtítulo. No se ve muy bien pero bueno la gente lo verá ahora que lo sabe que está verá que pone este libro forma parte de una serie le das clic y entonces aparece un desplegable donde te pone el nombre de la serie que tiene que ser siempre el mismo para todos los de la serie pues correr o desde el infierno o Ethan Bus por ejemplo yo no en vez de buscar el título o algo relacionado pues Ethan Bus tal y luego te pone número de volumen de la serie que tienes que poner en los ordenados o sea el 1 el 2 el 3 todo eso queda vinculado y en Amazon España todavía no pero si alguien entra en Amazon USA y busca por ejemplo la serie Ethan Bus verá que le da a Ethan Bus y te va a una página donde los libros están interrelacionados y además están los libros en papel los libros en digital pero eso tiene más ventajas aparte de esto es que esos libros se posicionan mejor esos libros cuando acaba Amazon automáticamente los recomienda cuando forman parte de una serie aunque tú no hayas claro aunque tú no hayas generado el enlace o sea que tiene muchísimas ventajas el tema de crear series y luego además como decía normalmente el que compra el primero compra el 70-80% compra en el segundo del segundo el 70-80% compra en el tercero o sea que es interesante hacer esto porque vas a tener vamos a llamarlo en términos de marketing esto va a sonar fatal pero tú y yo vas a tener un público cautivo o sea y ahora lo explica un público que se ha enganchado a un protagonista o cuando son manuales a un tema concreto se ha enganchado a él y quiere conocer más en profundidad ese tema la prueba por ejemplo que ahora me hizo una entrevista la semana pasada Marlen Bonleón para Original Books y por ejemplo en el mes de febrero del top 20 mundial los 20 libros en castellano los 3 de la saga de Ethan Bush estaban en el top 20 eso es una demostración de que funciona de atracción que tienes y tú vendes también comentabas antes de un libro que se ha vendido mucho en Google Play tú yo te he oído que muchos de tus libros algunos los tienes en bastantes plataformas cuéntanos un poquito Enrique por tu experiencia en qué otras plataformas pueden funcionar los libros o dos preguntas tú vendes mucho más en Amazon que en cualquier otra plataforma primera pregunta y segundo de las otras cuál nos recomiendas o depende de la temática el género vale bueno la primera es yo vendo con diferencia el sitio donde más vendo es en Amazon pero estamos hablando del 70% del 90% del 99% más o menos ha ido bajando con el tiempo claro cuando empecé solo estaba en Amazon claro has ido publicando cada vez más en otras plataformas y luego como tú decías luego he ido descubriendo que los libros dependiendo muchas veces de la temática tienen más recorrido en algunos sitios dependiendo de la temática y dependiendo del idioma y del país también porque Amazon tiene muy poca implantación en algunos sitios mientras que por ejemplo Google tiene un gran desarrollo o sea por ejemplo si tú todos mil euros en griego Amazon apenas vende en Grecia y sin embargo el sistema Android está allí muy implantado y la gente utiliza por ejemplo mucho Google Play y así sucede en muchos países de esa zona en todos los países bálticos y tal sucede todo utilizan bastante el sistema Android por contra en Estados Unidos funciona muy bien iTunes o sea que con lo cual muchas veces me he encontrado con que novelas literarias aparte de manuales han superado las ventas en iTunes a las de Amazon y en Inglaterra por ejemplo y también en Estados Unidos Barça Nobel me he encontrado por ejemplo con el abismo de Camille un fracaso absoluto en Amazon en inglés y ser número uno durante mucho tiempo en la categoría de biografías en inglés pero yo siempre subo el libro lo primero de todo lo subo en Amazon y en exclusiva para ver el tema de las lecturas ahora KNP o sea de las hojas leídas antes era por alquiler de libros ahora ha cambiado el sistema ahora es por hojas leídas con lo cual los manuales se han visto muy perjudicados y sin embargo las novelas se han visto muy beneficiadas claro cuanto más largo sea un libro y la gente se lo termina entero pues más retribución tendrás eso te lo oprime a Amazon a través del Kinder Unlimited y en el Kinder Unlimited que es esta tarifa plana que pagan los lectores por descargarse tus libros no los compran es como una especie de alquiler ¿no? sí, sí, sí es como tener un Spotify o un Netflix exacto tú ¿qué porcentaje si nos puedes por tener una idea o a ver cómo podemos ver ¿qué porcentaje de ventas de Amazon puede corresponder al Kinder Unlimited por el hecho de estar en el KDP Select y dar exclusividad a Amazon durante 90 días ¿qué porcentaje de ventas puede corresponder más o menos al KAU al Kinder Unlimited? sí, antes podíamos hablar de ventas porque era efectivamente así tú veías de ingresos a lo mejor claro, exactamente ahora tenemos que hablar de ingresos yo aquí sí que para no dar demasiadas pistas solamente voy a hablar como Enrique Lasso como Enrique Lasso también tenemos que tener en cuenta que premio mucho o sea, que es decir cuando yo un libro considero que no me es rentable tenerlo en exclusiva en Amazon lo retiro y lo empiezo a dar de alta en 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 Kobo en Google Play en iTunes o sea, empiezo a darlo de alta en un montón de plataformas en Tolino o sea, que con sus maquetaciones correspondientes y muchas veces diferentes ¿no? sí, bueno ahí hay trucos yo ya a ver yo ya tengo cuentas y a veces múltiples cuentas abiertas y ya he aprendido mucho porque es horrible darse de alta y tal no sé qué pero bueno hay sitios como Smash World donde de golpe o sea, lo das de alta allí en en EPUB y ellos se encargan de darlo de alta en Kobo en en iTunes o sea, que también hay sitios donde te facilita la labor de que tú te das de alta ahí y ellos se encargan de dártelo de alta en 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 10 plataformas en 20 hay algunas que hasta en 200 plataformas o sea, que eso ya es si tú quieres ceder parte de tu porcentaje y de tu control sobre el libro a un tercero pero que también te va a facilitar la labor de alta el libro en muchos sitios o sea, que te va a cobrar por algo que merece la pena también no, pues muy interesante eso que tú apuntas para autores que bueno pues el libro no está funcionando muy muy bien en Amazon subirlo a Smash Wars y bueno por lo menos vas a tener 20 plataformas y ver si si puede funcionar en cualquier otra o en varias y respondiendo a la pregunta que ya me como yo me enrollo mucho perdonan respondiendo a la pregunta ahora mismo ya digo como voy retirando mucho tal ahora mismo el porcentaje sería un 65% ingreso a través de venta y un 35% a través de es muy alto es muy alto pero ya digo que hay un poco de engaño porque claro cuando veo que uno no funciona en cuanto a lo retiro con lo cual estoy premiando a los de lecturas pero muy inteligentemente sí bueno yo creo que exactamente que es lo más inteligente oye lo subes que la gente lo está pongamos un ejemplo los crímenes azules pues tiene un nivel de lectura en KU bastante alto pues no lo voy a retirar lógicamente se sabe tú sabes si Amazon te digo por curiosidad ¿se sabe cuánta gente está inscrita en el Kinder Unlimited? no tengo porque yo lo busqué en algún momento pero no no te encontré no tengo bueno les debe ir bastante bien ya oyendo tus cifras por ejemplo sí a mí lo que me han lo que me han comentado extraoficialmente porque yo mantengo muchos contactos extraoficiales con gente que no voy a dar ni el nombre porque mucha es de departamentos de Amazon que no tiene nada que ver directamente o sea con otros departamentos ¿no? tal con la que he ido haciendo amistad a lo largo de los años es que aproximadamente el 50 55% de los autores indies están prácticamente más de la mitad están ahí los autores somos lectores también claro claro o sea que ya fíjate ya te indica un número importante sí sí y luego en Estados Unidos en España no tiene tanto esto pero en Estados Unidos que están muy acostumbrados a los modelos de suscripción y tal el nivel de lecturas es altísimo o sea yo quiero decir a mí me es rentable sobre todo bueno cuando digo Estados Unidos es todos los mercados que ocupe Amazon usa ¿no? que cada vez son menos porque ya han creado Brasil México y tal pero 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 es bastante alto ¿no? porque ya digo están más acostumbrados al tema de las suscripciones aquí en España el modelo de suscripción todavía somos bastante reacios ¿no? bueno aparte de que porcentualmente somos el tercer país en piratería del mundo claro sí ahí está la cosa sí es algo que me me ha reventado siempre bastante o sea nos quejamos mucho de la cultura tal y estamos pagando las consecuencias ¿no? con videojuegos que no se lanzan en nuestro país películas que ya y videojuegos que ya no se doblan libros que no se lanzan tampoco porque me interesa traducirlos al castellano ¿no? y es que claro los tres primeros países en porcentaje ratio población son España, Argentina y Chile o sea que qué malán ¿y tú en castellano dónde vendes más? ¿en amazon.com? sí no, no, no yo en castellano sí, sí, sí es algo ya a ver empecé tal yo en Amazon España pues tengo de vez en cuando sorpresas o sea tengo tengo alegrías yo qué sé los crímenes azules creo que hoy está el 40 y pico llegó a estar creo el número 3 y lleva 292 días consecutivos en Amazon España que todavía marca los días en el top 100 ¿no? qué verdad que es dos días después de haberlo lanzado o sea que lleva prácticamente desde que se lanzó ahí en el top 100 pero pero y bueno y muchos días también lleva los cadáveres que nos sueñan y tal pero pero en Estados Unidos o sea quiero decir en el mercado americano en general soy mucho más conocido porque tengo mucho más recorrido y por ejemplo esta mañana estaba el 2 pero no es raro bueno tú lo habrás visto que esté el 1 y además durante muchos días esté el número 1 en USA y a veces tenga 3 y hasta 4 libros en el en el top 20 o sea yo es que eso se lo he oído a varios autores ya que es como parece más es más sencillo mantenerte en ese top a veces en Amazon.com y a veces no en Amazon.es no sé si tendrá que ver por la temática es más fácil en Amazon.com por una cuestión hay dos temas aquí hay dos temas hay dos temas relevantes o sea y todos los dos tienen que ver con Kindle Flash ¿vale? primero es el caso que le hacen los el lector americano en general del continente americano a los Kindle Flash y el caso que se hace en España aquí sumo más de la oportunidad del chollo de la compra por impulso ¿no? Kindle Flash tiene un efecto brutal yo he llegado a contar dentro de los 40 primeros a veces 25 libros eran Kindle Flash del día y de los días anteriores o promociones del momento del 50% que sabes que ahora Amazon cada 15 días tiene libros al 50% entonces es decir más de la mitad de los libros eran promocionales eran de promoción de Kindle Flash o de esto en España te vas a Estados Unidos y te encuentras con que solo hay 5 4 el resto son long seller o sea best seller que llevan mucho recorrido o sea la gente los compra y los compra y repite la compra y repite la compra y el segundo problema con los Kindle Flash es que en Estados Unidos en Amazon USA suelen lanzar 2, 3 y en España suelen lanzar 4 o 5 o sea además es que hay más claro se lanza más más Kindle Flash la metodología cada uno sabrá por qué es distinta o sea si estás suscrito a los distintos boletines uno ve que si está en México yo como estoy dado de alta en 50 sitios uno ve que si está en México si está en Estados Unidos si está en yo que sé en Panamá o en Chile en Chile un mercado muy importante para el mercado español y está en España verá que difiere la cantidad de Kindle Flash que recibe en su boletín ¿no? sí, sí, sí ya digo y el efecto también es que es totalmente distinto es rarísimo que un Kindle Flash llegue al número 1 en USA muy raro y en España es justo lo contrario lo raro es que si eres Kindle Flash no seas número 1 o número 2 y a veces incluso los 3 primeros son el Kindle Flash del día anterior ya te digo yo esto como soy muy analítico lo tengo más muy buena muy buena observación sí esto perjudica a los autores bueno que más o menos sean long-seller ¿no? que siempre te tiran hacia abajo el Kindle Flash en USA.es bueno te tira hacia abajo pero bueno al final quiero decir te tira hacia abajo pero tú te vas a mantener ahí quiero decir hombre ya por ejemplo los crímenes azules es verdad que en Estados Unidos es increíble que siga número 2 después de porque un non-seller ¿cómo consigues tú? porque ahí está la clave del tema ¿no? no en ser best-seller que tampoco es tan complicado no la verdad es que ser best-seller no es tan complicado pero ya cuando mantenerse eso ¿cómo se hace? es simplemente por un tirón de la demanda que tu libro gusta ha sido best-seller entonces la gente lo ha conocido y va comprando o hay que hacer algo más hay que jugar con precios hay que cambiar categorías no sé hay que hacer promociones fuera de Amazon ¿cómo lo ves tú? yo creo que son un conjunto de factores o sea tú hay un tema que has hablado bastante en tus programas y como experta en marketing como yo sabemos muy bien que es la marca personal o sea crear una marca personal y tal entonces bueno si ya tienes una marca si la gente ve Enrique Lasso si la gente ve Fernando Gamboa Blanca Miosi Antonio Correa si la gente ve una serie de Mario Escobar por contar gente que tiene Loncel o sea en América Crystal Ralston Pilar Lepe o sea si ve esa serie de marcas de gente en castellano o Ismael Cala que es súper conocido allí porque es presentador de ACN en castellano claro se va a tirar a por esos a por esos libros ya de forma porque has creado una marca pero vamos a dejar el tema de la marca o sea ese es un tema que influye mucho pero ese lo tenemos que dejar de lado porque un autor que comienza dice bueno vale ahora yo tengo que empezar ahora a construir mi marca entonces el tema de tener presencia en los grupos de Facebook ser muy activo con los lectores o sea este es un tema fundamental crearte tu lista tener tu propia lista de lectores con los que poder tú anunciarle novedades y poder hacer como tú muy bien dices promociones yo hago promociones que no tienen nada que ver con Amazon o sea yo por ejemplo regalo a veces por comprar un libro te regalo otro te regalo un código tal no sé qué hago esto y te regalo otro libro o te regalo un alquiler para una película o hago un sorteo donde regalo una tarjeta de GIF de Amazon de 50 dólares o sea que hago continuamente campañas de marketing que fomentan el que compres el libro y a veces dentro de un libro también regalo otro libro o sea por ejemplo ahora sale Crímenes Diabólicos y el Padre Salas va acompañado como promoción de regalo para el que no lo haya leído y comprenda un poquito mejor uno de los personajes que es que es visita la web triunfacontulibro.com donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores ¡Gracias por ver el video!